El apartamento Récords Casanova y el Daddy en Ferca Cabareteando baby Yeah Ella sabe Ella sabe que su corazón es demasiado débil Para elegir lo que viene ahora Color mucho pony, mucho cast, mucha pierna Ella sabe que la quise Ella sabe que la amé Que mi vida le dé Fue poco, no fue suficiente Verdad, con nada corriente Por un beso de su boca que yo amé No digas que fue el menor Amarnos tanto, querernos tanto Con tanta pasión Y los besos que nos dimos en la pintación Dejemos de algo que hay que ser Tú y yo Pura locura Encuentro con su cintura Me dejé llevar La sala que a mí me abrazó Como que nadie me tocó Y me sentí lo lentamente Una pesadilla al diente La paciencia de que me repenses Y que tu collective graban en el corazón Y lo siente ¿Quién dirá? Que no va a ser Maldés pero Que no va a ser Maldés pero Yo te amo y le pides a tu hijo como yo te pienso No digas que fue un dolor Amarnos tanto, querernos tanto Con tanta pasión Aquellos besos que nos vimos De la pregación De a que el modelo te hace merecer Tú y yo ¡Vos a que amo! Que la gordosa y malambrada Mujer entrada Que me dejaste así Llorando en ese sufrimiento encuentro En ese sufrimiento encuentro ¡Hey, ya! ¿Cómo puede ser así? No sé todo lo que te digo La noche que va a ser un confinito Lo que te quise dar Tú me quieres como el lobo Batirme la cabeza, pero Tú sabes cómo terminando Con el pie de la piel Tú sabes que yo a ti me quise Que me dejaste el corazón apelado Como una cara que fue mía Llorando y lo protestó Y ahora dime qué vas a hacer Cuando te acuerdes de nuevo junto a él Y pienses en mí Recuerdes que aquí Estaba tu lugar Ese lugar que abandonaste Esa familia que no pensaste El sueño que soñaste Y olvidaste Por eso Pero así en la vida Lamentablemente Esta vez te tocó perder Yo te aseguro Que junto a ese perigo Tú no eres feliz El apartamento Records Nosotros seguimos llevando El control de la música Con Juana Casarón, Villanueva y Javi Nosotros seguimos en la habitación De que no tengo que hacer Hacerme mal de ser Tú y yo Ay, vaya a hacer una fuerza Para más, 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 más Que yo te quise demasiado Te quise demasiado Lo que no me hace Lo que se lo pide Lo que se lo pide Lo que merece Y ya no me rejó Y ya no cumple por la noche Y ya muere sus derroces No digas que no me encerró Amarnos tanto Queremos tanto Con la salvación De aquellos besos Que nos dimos En la habitación De que no me encontré Hacerme mal de ser Tú y yo No digas que no me encerró Amar gozando Quiero ir gozando De una etapa pasión Aquellos besos Que nos dimos En la habitación De que no me encerró De que no me encerró Hacerme mal de ser Tú y yo Y ya sabe Que la quise Y ya sabe Oye, aplazo a mi gente Que se van estrenando esta noche